Historias peludas, primera parte. Bien, la cesta de la merienda está lista. ¿Dónde está ese bosque al que vamos a ir? Tengo un mapa. Verás, es una zona remota en la que nadie cuida a los animales, ni les da de comer. Te encanta alimentar a los animales, ¿no? Mira quién fue a hablar. Por cierto, ¿dónde están? Oh, Odie está viendo un cuento de hadas en la tele y Garfield está arriba, durmiendo. Garfield debe de estar a punto de despertarse. ¡Qué sueño tan raro! Estaba comiendo lingüini con almejas. Los martes suelo soñar que como fettuccini con almejas. A ver, ¿qué hacéis? ¡Me estoy perdiendo mi programa favorito! Después de vencer a la bruja malvada y al tron Lila, el príncipe recorrió el reino de un caos un verdadero amor. ¡Gracias, Odie! Por poco me pierdo a Eddie Gourman. Hoy examinará los espaguetis con albóndigas. ¡Bienvenidos a mi programa! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! En el programa de hoy vamos a examinar los espaguetis con albóndigas. ¿No es una maravilla? Es el mejor programa de televisión después del mío, claro. He engordado casi dos kilos solo con verlo. ¡Odie! ¿Prefieres ver cuentos de hadas que espaguetis con albóndigas? En honor a los que acabáis de sintonizarnos, hoy contemplaremos este maravilloso plato de espaguetis con albóndigas durante una hora entera. Mañana será el día de la comida. Veremos mucuga y pan, gambas en salsa de ostras y soumein de pollo. La humilde muchacha era la doncella más. Los cuentos de hadas son una cursilada. Yo podría inventar una historia mucho mejor. ¿Qué vivieron frances para siempre? Liz y yo nos vamos, volveremos tarde. Pasadlo bien, chicos. ¡Lo haremos! Y no os metáis en ningún lío. ¡Lo haremos! ¡Odie! ¿Quieres que te lea un cuento de hadas? Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Dormir! ¡Dormir más! ¡Y dormir mientras duermo! ¡En fin! ¡Vale! ¡Espera aquí un momento! ¡Ensalada de pollo, crema de cacahuetes! ¡Sándwich de jamón y queso en pan ácido con mostaza parda! Parece que esa cesta pesa mucho. Pues me pareció más ligera ahora, como si faltase un sándwich de jamón y queso en pan ácido con mostaza parda. ¡Este mismo! Bien, vamos a ver. Érase una vez... Este ya lo he leído antes. ¡Es broma, es broma! ¡Vale! Érase una vez un gato muy guapo. ¿Quieres ver lo guapo que era ese gato? ¡Así de guapo! ¿Quién es el gato? ¡Más celebrado yo! ¡Soy yo! ¿Quién es por todos apreciado? ¡Yo! ¡Sí, yo! ¿Quién el más sartero? ¿Quién el primero? ¡Está claro que yo! ¡Sigo siendo yo! ¿Quién es el mejor? ¿Quién superior? ¡Yo! ¡No, tú! ¿Quién sube el listón? ¡Y es un campeón! ¡Habéis acertado! ¡Habéis ganado! ¡Soy un avispado! ¡He de decir que soy yo! ¡El mejor soy yo! Llevaba una vida tranquila, pero feliz en su castillo. A veces comía. A veces comía. A veces dormía. Y a veces comía y dormía. Se ahorra tiempo. La vida del maravilloso gato era buena, pero tenía tres problemas. Uno. Un perro muy tonto que siempre le pedía que le tirase un palo para ir a buscarlo. Lo pone aquí. ¿Crees que me lo estoy inventando todo? Vale. Sigamos. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Le pedía que tirase un palo para ir a buscarlo. Vale, vale. Pero solo por librarme de ti. ¡No! Por si no lo sabéis... Esto es una catapulta. ¿Qué? La catapulta es un arma antigua inventada por soldados griegos para lanzar grandes rocas a sus enemigos. Me gusta mí esto. Pero resulta más útil para esto. A ver si nos vemos antes de Halloween. Así que el perro de la lengua larga era uno de sus problemas. Otro eran las sobrinas gemelas del príncipe. ¡Ahí está! ¡Ahí está el gatito! ¡Espera, gatito! ¡Queremos jugar contigo! ¡Vuelve! ¡Gatito! ¿Dónde estás? Te hemos traído dos vestiditos ideales. ¡Ven a probártelos! ¡Vamos a probártelos! ¡Le daremos dos baños! ¡Hay que lavarlo en los ojos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gatito! ¡Ahí está el gatito! ¡Lo tengo muy crudo! ¡Vamos a desfrazarlo! ¡Le daremos las becas! ¡Le daremos los ojos! ¡Le daremos los ojos! ¡Le daremos los niños! ¡Le daremos la policía! ¡Socorro! ¡Olerá genial! ¡Olerá genial! ¡Estoy real! Y lo peor de todo es que me queda bien este color. Y el tercer problema del gato era el problema de su amo. El príncipe John necesitaba una esposa y la necesitaba pronto. Pero no quiero casarme con ninguna de las mujeres que estuvieron en el baile real la noche. Mira, no soy más que el catador real, pero sé esto. La ley real dice que si no estás casado cuando cumplas 21 años, el siguiente en la línea sucesoria será rey. Ya sabes quién es el siguiente en la línea sucesoria, ¿no? El siguiente en la línea sucesoria era el virrey real. Y no era un hombre nada agradable. Muy bien. Atención, plebeños. Cuando yo sea rey, crearé nuevos impuestos. Vamos a ver. Impuestos por inhalar, impuestos por exhalar, impuestos por contener la respiración, impuestos por no respirar... ¡Protesto por esos impuestos! Impuestos por protestar por los impuestos. Pero, ¿cómo es posible? Esto es injusto. Impuestos por atarse los zapatos, impuestos por usar rocasíes... ¿Y qué pasa si vamos descalzos? Eh, impuestos por ir descalzo... ¡Gracias! Muy bien. Impuestos por usar chinchetas, impuestos por echar salsa de tomate a la bocata de queso... Su avaricia destruirá este reino. Por eso tienes que encontrar esposa enseguida. Por ejemplo... Por ejemplo, mañana. Pues la encontraré. Aunque tenga que casarme con la primera mujer que cruce esa puerta. Bueno, creo que voy a seguir buscando un poquito más. Ese color no le queda bien. Había invitado a cenar a casi todas las mujeres solteras del reino. Ya solo quedaban tres. Dicen que hay que ayudar a la humanidad. Y yo digo, ¿qué ha hecho la humanidad por mí, eh? ¡Strike uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mi, mi, 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 mi! Y solo yo. Tienes que pasarte la noche hablando de ti misma. Tienes razón, príncipe John. Vamos a hablar de ti. ¿Qué piensas de mí? ¡Strike dos! Bien, háblame un poco de ti. Me gustaría conocerte mejor. ¡Strike tres! ¡Eliminada! ¿Os imagináis lo que sería vivir con alguien así? Fue en aquel momento cuando el atontado del perro regresó al fin con el palo. ¡Hola! Bueno, parece que el príncipe nunca encontrará esposa. El malvado virrey será nuestro nuevo rey. Malo para el reino, pero a mí no me importa. Nada de lo que haga ese infame villano puede afectarme. Impuesto por ver dibujos animados. Impuesto por parpadear. Impuesto por bailar con monos. ¿Ves? Eso no me afecta. Impuesto por hacer ejercicio. Eso no me afecta en absoluto. Impuesto por comer pasta, salsa de tomate o cualquier cosa que lleve queso. ¿Ves? No me afecta nada de eso. Impuesto a la pasta. No, 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 no. ¡Injusto! Pon impuesto a las coles de Bruselas, a la comida sana, a cualquier cosa que lleve yogur. ¡Pero a la lasaña no! ¡Vamos! Tenemos que detener a ese hombre. Tenemos que ayudar al príncipe John a encontrar la esposa. Así, el inteligente gato y el perro atontado decidieron... Un momento. Pausa para un burrito. Espera aquí. ¡No os vayáis a ninguna parte! ¡Vuelvo en un burrito! Historias peludas. Segunda parte. El príncipe John necesitaba una esposa. Y la necesitaba pronto. Si no estás casado cuando cumplas 21 años, el siguiente... La línea sucesoria será rey. El siguiente en la línea sucesoria era el virrey real. Y no era un hombre nada agradable. ¡Vamos! Tenemos que detener a ese hombre. Tenemos que ayudar al príncipe John a encontrar esposa. ¡Qué rico! Espero que hayas tomado algo rico en mi ausencia. Bien, ¿por dónde íbamos? Añadir una taza de harina a los huevos y batir hasta obtener una mezcla suave. Incorporar la nata montada. ¡Uh! ¡Ups! ¡Perdón! No es este libro. Aunque el otro se estaba poniendo muy interesante. Vamos allá. El inteligente gato y el perro atontado estaban decididos a ayudar al príncipe John a casarse para que pudiese ser rey. Pero se estaba quedando sin tiempo para encontrar esposa. He soñado con una dama que ame la vida y la belleza. Y el mundo que la rodea. Y a mí. Eso estaría bien. ¿No has encontrado mujer alguna con la que puedas casarte? Que solo estoy y solo estaré. Conmigo voy. A nadie yo tendré. Más siempre así seré. Me pongo a soñar como encontrar una buena princesa que me ame y me quiera. He de buscarla y encontrarla. ¿Dónde está ella? Será mi amada. ¿Dónde se esconde? Nunca responde. Pero algún día ella el fin mía será. Ella el fin mía será. En todos mis días de búsqueda solo he encontrado una. Y no quiere casarse conmigo. Por fin. ¿Has encontrado una? Sí. Es bondadosa y compasiva. Se llama Elizabeth. Y es plebeya. ¿Plebeya? El príncipe John le habló al catador real. Esperaré. ¿Has acabado ya? Vale. El príncipe le habló al catador real de una doncella llamada Elizabeth. Que vivía en una casita del bosque azul. Para estar cerca de los animalitos que tanto amaba y cuidaba. Alimentaba a las simpáticas ardillas. A los perros y gatos callejeros. Y a los alegres pajarillos. A ratones y topos. E incluso a los seres repugnantes que uno a veces encuentra en el bosque. Los animales y los pajarillos te quieren, bella Elizabeth. Sí, porque yo también los quiero. También te quiero a ti, príncipe John. Pero no seré tu esposa. ¿Por qué? Porque el hombre con el que me case tendrá que demostrar que tiene un corazón extraordinario. Yo tengo corazón. Eres un buen hombre, príncipe John. Pero has llevado una vida regalada. Nunca has tenido que demostrar que posees esa cualidad. Lamentablemente es cierto. ¿Cómo podré demostrarle que tengo esa cualidad antes de que se acabe el tiempo? Ni siquiera puedo demostrármelo a mí mismo. ¡Claro que puedes! Ve al bosque azul, busca a tu dama y convéncela de que se case contigo. ¿Tú crees? Eres el héroe del cuento. Compórtate como tal. Mi gato tiene razón. Siempre tengo razón. Cabalgaré hasta el bosque azul y encontraré a mi dama. Espera, enseguida vuelvo. No sé por qué le di las gracias. No puedo hablar, así que no me oye. Vamos a ver. ¿Por dónde iba? Oh, sí. El príncipe admitió que su gato tenía razón y... Bueno, bueno, ya está bien, ya está bien. Si querías pizza, ¿por qué no has pedido ocho como yo? El príncipe dijo... Cabalgaré hasta el bosque azul y encontraré a mi dama. Como un poseído, el príncipe salió del castillo en su prioso corcel y se dirigió galopando al bosque azul. Estaba decidido a no regresar si no encontraba a su adorada dama y la convencía de que fuese su esposa. No eches las campanas al vuelo. No es tan fácil. Entre tanto, el apuesto gato pensaba que sus problemas se habían acabado. ¿Entiendes cómo va esto, perro? El príncipe John convencerá a su dama de que se case con él. El malvado virrey no será rey y todos mis problemas se habrán solucionado. ¡Ahí está el gatito! ¡Ah, no! ¡Qué fúmedo de calzada usa! ¡La encontremos por aquí! ¡Una peluca! ¡Ah, sí! ¡Póngale la diadema! ¡Páinelo bien! ¡Sí, dale los ojos! ¡Sí, perfume! ¡Corrección! No todos mis problemas se habrán solucionado. ¡Gatito! ¡Es la hora del baño! ¡Tenemos unos vestidos ideales para aquí! ¡Es buenísimo! ¡Me encantará! ¡Queremos jugar a los disfraces por el gatito! ¡Queremos jugar a los disfraces por el gatito! ¡No! ¡Este color sigue sin favorecerme! ¡Mira! ¡El cachorrito! ¡Cachorrito! ¡Cachorrito! ¡Ven, cachorrito! ¡Estás desnudado! Al parecer, el príncipe se dirige al bosque azul. Si convence a la dama de los animalitos de que se case con él, ¿qué ocurrirá con su plan para ser rey? No lo conseguirá, porque no llegará hasta ella. Solo hay un camino para ir al bosque azul. Y me he encargado de que lo vigile alguien muy especial. ¡Je, je, 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 je! El príncipe Yon galopaba hacia el bosque azul, convencido de que nada podría detenerlo hasta encontrar a la bella Elizabeth. Pero sí podrían detenerlo. De hecho, lo iba a detener un... Lo iba a detener un... ¡Espera! Estoy pensando. ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Mira qué hora es! ¡Tengo que ir a chinchar al cartero! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ah! Eres tú, Garfield. Creo que tendrías pensado algo para asustarme. Por ejemplo, disfrazarte de... ¡Dragón lanzallamas! ¿Yo? ¡Un buenazo como yo! ¡Dragón lanzallamas, eh! ¡Bien! ¡Toma el correo! ¡Bien! Asustar al cartero no está bien, pero forma parte de mi trabajo. Factura, factura, factura. Citación para Yon, factura. ¡Dragón lanzallamas, eh! Pero cuando el príncipe Yon se adentraba en el bosque, galopando como un poseído, decidido a encontrar a la bella Elisabeth, un hombre le salió al paso para advertirle del peligro que le esperaba. ¿Un dragón lanzallamas? Está en medio del camino. Lo reconocerás enseguida. Es un dragón y lanzallamas. No renunciaré a mi verdadero amor. No me asustan los dragones lanzallamas. Por desgracia, a mi caballo sí. Pero yo no renunciaré. El príncipe se adentró en el bosque andando, pero no había ni rastro del monstruo. Dragón lanzallamas. ¡Qué chorrada! ¡Qué tontería! ¿Qué estoy haciendo aquí? No, yo no describiría al príncipe Yon como valiente. ¿Y valeroso? No. ¿Estúpido? ¿Te estás acercando? Creo que la palabra que mejor lo describe es... ...quemado. Yo diría que poco hecho. El príncipe consiguió regresar al castillo. En el reino, la moral decaía y los impuestos aumentaban. Impuesto por usar adverbios. Impuesto por cortarse las uñas de los pies en miércoles. Impuesto por llamarse Michael. El príncipe Yon cumplirá 21 años mañana a las 12. Si entonces no está casado, ese canalla se convertirá en rey. ¿Qué podemos hacer? Impuesto por no cambiarme idea. ¿Recuerdas la estupidez que acaba de intentar el príncipe Yon? Cuando yo creía que Yon ya me había perdonado por el incidente de la tarta... Y así, el adorable gato y el perro atontado partieron hacia el bosque azul. Vamos a despegar. Por favor, asegúrense de que sus mesas auxiliares y sus asientos estén en posición vertical y todos los dispositivos electrónicos apagados. ¿Preparado? ¡Y allá nos vamos! ¡Vamos! Espero que alguien pase repartiendo bolsitas de cacahuetes. Aterrizaron en el sitio donde el príncipe Yon se había dado la vuelta y... No temas, mi fiel y peludo amigo. No hay ninguna razón para temer a un dragón lanzallamas. No, ni una sola. Estaré en el castillo. Ya me contarás cómo ha ido todo. Y allí estaban, el gato valiente y el perro miedica, cara a cara con el dragón. Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y entonces... ¿Sabes qué va genial después de una pizza? ¿Un bocata de ensalada de atún? Historias peludas. Tercera parte. El príncipe Yon necesitaba una esposa. Él la necesitaba pronto. Si no estás casado, cuando cumplas 21 años, el siguiente... En la línea sucesoria será rey. Y el siguiente era un hombre nada agradable. ¡Vamos! Tenemos que detener a ese hombre. Tenemos que ayudar al príncipe Yon a encontrar esposa. Los animales y los pajarillos te quieren, bella Elizabeth. Si convence a la dama de los animalitos de que se case con él, ¿qué ocurrirá con su plan para ser rey? Volveré para acabar el cuento cuando me haya comido mi bocata de atún. ¡No empujes! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bien. ¿Dónde lo había dejado? ¡Ah, sí! El apuesto gato y el perro palurdo se encontraron cara a cara con un dragón lanzallamas. Hay veces, mi amigo canino, en las que uno ha de plantarle cara al enemigo y no huir aterrorizado. ¡Esta no es una de esas veces! ¡No! ¡Para! ¡Habían burlado al dragón! Por ahora. Pero aún tenían un problema. Para llegar hasta esa dama, tenemos que seguir por este camino. ¡Y el dragón estará esperándonos! Pero el gato no solo era guapo, era listo. Y se le ocurrió una idea. Es una canallada hacerle eso a alguien. Incluso a un dragón lanzallamas. Pero es una situación desesperada. ¡Vamos! Ten, tú coge a una y yo cogeré a la otra. ¡Gatito! ¡Cachorrito! ¡Queremos jugar con el dragón! ¡Queremos jugar con el dragón! ¡Es una monada! ¡Sí! ¡Es un dragón ideal! ¡Es precioso! ¡Nos gusta, dragóncita! Necesita crema hidratante. ¡Es una monada! ¡Le haré la permanente! ¡Yo le pintaré los labios! ¡Es un dragón precioso! ¡Huele genial! ¡Le depilaré las cejas! ¡Yo le pondré este vestidito! ¡Lo que era ideal! ¡Necesita más polonete! ¡Cachorrito! ¡Es un dragón ideal! ¡Vaya! ¡Soy... ¡Soy bella! ¡Por fin! ¡Soy bella! Por favor, decidme cómo os puedo compensar por lo mala que he sido con vosotros antes. ¡Eh! Todos echamos humo cuando no tenemos buen aspecto. ¿Quieres compensarnos? ¿Qué tal si nos llevas? ¡Claro! ¿A dónde? A casa de una dama llamada Elizabeth que vive en el Bosque Azul. ¡Oh, sí! La que cuida a los animalitos y no quiere casarse con el príncipe. Y así, todos se dirigieron hacia la morada de la adorable Elizabeth. ¡Queremos llegar! 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 Pero el magnífico gato se hartó. Abandonó a Drusilla y Minerva en el bosque y no se volvió a saber de ellas. Sí, tienes razón. Sería demasiado cruel por mi parte. Quiero decir, por parte del maravilloso gato. No, no hizo eso. ¡Queremos llegar! ¡Queremos llegar! ¡Queremos llegar! Dejaremos a estas niñas adorables a salvo en el castillo y después iremos al bosque. ¡Queremos llegar! ¡Queremos llegar! ¿Contento? Bueno, ahora comienzan los problemas de verdad. Mientras iban volando, vieron a uno de los animalitos que alimentaba a Elizabeth. Un minino repulsivo llamado Ner... ¡Lamden! Sí, Lamden. Lamden era el único de los animales que alimentaba a Elizabeth que no era bueno. Si le cuento esto a mi rey, me recompensará cuando sea rey. Fue corriendo al castillo y descubrió el pastel. A lo mejor me nombra oficialmente un gatito más lindo en el reino. Eso parece. Probablemente intentarán convencer a Elizabeth de que se case con el príncipe. Si ella accede, él se convertirá en rey en mi lugar. Y mi plan de saquear el reino se irá al traste. Bien, yo te he ayudado. ¿Cuál es mi recompensa? Te daré tu recompensa. ¡Envíalo a Abu Dhabi! ¡Ah, no! ¿He dicho Abu Dhabi? Perdón, he leído mal. En realidad dijo... Te daré tu recompensa. ¡Enciérralo en la torre! ¿Por qué? No soporto a los chivatas. ¡Pero soy leal! ¡Soy lindo! ¡Soy lindo y leal! Y ya de paso encierra al príncipe con él. ¡No quiero correr riesgos! Y será mejor que me encargue de esa mujer con la que quiere casarse. El acero real encerró a Landen en la prisión de la torre. Y después encerró al príncipe con él. No puedes hacerme esto. Soy el gobernante de este reino. A partir de mañana, no. Entre tanto, el virrey fue a visitar a una malvada bruja que tenía en plantilla. Yo pedí una manzana envenenada. Las manzanas son demasiado salas. Estoy preparando espagueti a la boloñesa. Ya verás lo que pasa cuando llegue el catador real. ¿Catador real? ¿Tengo que catar algo hoy? ¿Tal vez algo rico? Toma, prueba esto. Huele de maravilla. No está mal. Aunque le vendría bien una pizca de orégano y una gotita de aceite de oliva. Y sugeriría que... Dormirá eternamente. Dormirá hasta que su amor verdadero venga a darle un beso. Y entonces dormirá eternamente. Muy bien. Adelante. Encárgate de ella. ¡Oh, lo haré! Pero antes de transformarme... Para que ella nunca sospeche que soy una bruja malvada. ¡Escoba! Y la bruja partió con los espaguetis envenenados. No tardó en llegar. Ahí está su casita. Toma, Topito. Aquí tienes. Y aquí está lo tuyo, gallinita. Es buenísima con nosotras. Pondré un huevo para ella. Yo también lo haría si pudiese. ¿A quién debo elegir? A un hombre que sepa luchar. A un hombre que poesía sepa escribir. O a uno que se educa al cantar. Si él me necesita. Mi vida un sueño será. ¿Por quién me decido? ¿Por quién? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este es mi hombre. 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 ¿Hola? ¿Hay alguien en...? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Sí! ¡Bongiorno, Belísima! Como tú alimentas a los animalitos, pensé que ya era hora de que alguien te alimentase a ti. ¡Vaya! ¡Qué detalle tan agradable! ¡No! ¡No puedo decirle que no coma los espaguetis envenenados! Ella invitó a entrar al cocinero. Bueno, huelen de maravilla, pero estoy a dieta. No debería comer pasta. ¡Me he pasado el día preparando la pócima! ¡Oh, quiero decir, preparando los espaguetis! ¡Toma, pruébalos! En fin, ya que se ha tomado tantas molestias... ¡Ah! ¡Bien! ¡Escova! ¡Vamos, Flores! Y así, la malvada bruja logró su... ¡Silencio, Odi! La malvada bruja logró su objetivo, gracias a que el heroico gato y el pequeño cachorro llegaron dos minutos tarde. Dos minutos pueden ser muy importantes. Dos minutos pueden significar vida, amor y felicidad. O pueden significar esto. ¡Odi! ¡No es más que un cuento! ¡Odi! ¿Es que este perro no entiende que es un cuento de hadas? Tendré que ir a buscarlo para explicárselo, pero antes iré a buscar algo de comer. ¿Me acompañáis? Historias peludas. Cuarta parte. Érase una vez... Si no estás casado cuando cumplas 21 años, el siguiente... ...la línea sucesoria será rey. ¡Vamos! ¡Tenemos que detener a ese hombre! ¡Tenemos que ayudar al príncipe John a encontrar esposa! Los animales y los pagarillos te quieren, bella Elizabeth. Yo pedí una manzana envenenada. ¡Estoy preparando espagueti a la boloñesa! ¿Quieres oír el resto del cuento? Tiene un final feliz. No todo en la vida tiene un final feliz, pero los cuentos sí. Es lo bueno que tienen. Pero si no quieres oírlo... Bueno, como puedes imaginar... Todos los animales estaban muy tristes por lo que le había ocurrido a la bella Elizabeth. ¡Oh! Ha sido siempre tan buena con nosotros. ¡Ey! ¿Quién es ese gato que acaba de llegar? Creo que es el gato del príncipe John. El gato del príncipe John. Siempre lo he admirado. Es maravilloso. ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido? Ha entrado en la casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Me olió a espaguetis a la boloñesa y tenía que probarlos. ¡Vaya! Necesitan un toque de albahaca. ¡Estará! Creo que solo está dormido. Puede que Elizabeth solo esté dormida. ¡Pero ella no ronca! Discutieron sobre lo que deberían hacer. Fue la adorable gatita la que encontró la solución. Deberíamos llevárselo a un mago. ¿Y dónde vamos a encontrar un mago a estas horas? Cerca de aquí hay un mago con servicio 24 horas. Muy bien, pues vamos allá. Cruzaron el bosque volando hasta la morada de Mer. El mago con servicio 24 horas. Los espaguetis malditos. Mi mujer solía hacerlos. Tienes que ayudarlo. Un gran mago, por favor. Yo no puedo. Pero tú sí. ¿Yo? Su sueño ha sido inducido por la magia. Solo se despertará con un beso de su enamorada. Y a juzgar por tu gesto de preocupación diría que eres tú. ¿Se despertará con un beso? Vamos, inténtalo. A ver qué ocurre. Sí, inténtalo. ¿Puedo tomar más espaguetis? ¡Garfi y garfi! No solo consiguieron despertar al magnífico gato, descubrieron otra cosa. Es así como podremos despertar a nuestra amiga Elizabeth. ¡En efecto! Un beso de su verdadero amor es todo lo que necesita. Y yo sé quién es su verdadero amor. Venga, vamos a buscar al príncipe John. Eh, ¿qué hacéis aquí? Acaban de darnos una noticia terrible. Sí, este pajarito nos ha dicho que el virrey ha encerrado al príncipe John en la torre. No puede hacer eso. Necesitamos que el príncipe John bese a Elizabeth para despertarla. Y después tiene que casarse con ella para poder ser rey y detener a ese villano. El inteligente gato sabía que solo había una respuesta. ¡Nosotros! ¡Vamos, seguidme todos! Y así todos los animales se dirigieron al castillo para liberar al príncipe John y salvar a la bella Elizabeth. En su marcha hacia el castillo se les unieron otros animales. Animales que habían entablado amistad con Elizabeth a lo largo de los años. Entretanto, en el castillo, el malvado virrey había decidido no esperar más para hacerse con el poder. Guardias, de ahora en adelante deberéis llamarme Alteza y obedecer mis órdenes. ¿Está claro? ¡Sí, Alteza! Pero hasta mañana no serás rey. Y eso solo si el príncipe John no se casa. ¿Cómo va a casarse? Está en la prisión de la torre. Y la única mujer con la que se casaría estará dormida eternamente. De modo que voy a subir al trono ahora. ¡Alteza, un ejército viene hacia el castillo! ¿Un ejército? ¿Un ejército de bárbaros? ¿Un ejército de piratas? ¿De qué? Parece un ejército de ardillas, y gatos, y perros, y pollos. Limitaos a no abrir la puerta. No tenemos nada que temer de ardillas, y gatos, y perros, y pollos. ¡Entretanto, en la torre! Es inútil. Aunque consigues escapar de la celda, Elizabeth no se casaría conmigo. ¡Claro que sí! ¡Está loca por ti! ¿En serio? Sí, y piensa que eres más mono que yo, y eso es mucho. Solo tienes que convencerla de que eres bueno y valiente. Lo soy. ¿Pero cómo voy a...? Es todo ese alboroto. El príncipe no tenía ni idea de lo que pasaba, y el equipo de rescate tampoco lo tenía muy claro. ¿Cómo vamos a entrar en el castillo? Sí, la puerta está cerrada. Ya sé. Quebraré un túnel hasta el interior. ¿Cuánto tardarías? Un mes o dos. No tenemos tiempo para eso. Dejádmelo a mí. ¡Detenedlos! ¡Detened a esos animales! ¡Ay, Dios mío, son ratones! ¡Ajá, Dios mío! ¡Gatito! 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 Seguidme. ¡Seguidme! ¡Disfracémoslos! ¡Qué sucios están! ¡Necesitan un baño! ¡Un buen baño! ¿Me ha besado alguien? ¡Mis amigos se han apoderado del castillo! ¿Crees que vendrán a rescatarnos? ¡Date por rescatado! ¡Tú no! ¡Guerfi! ¡Los animales han inundado el castillo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡He cogido el dinero de los impuestos que había recaudado y me largo! ¡Te acompañamos! Parecía que los malos iban a poder escapar con el dinero que el malvado virrey había robado a los ciudadanos. ¡El virrey, su ayudante y la malvada bruja huían aterrorizados por el dragón! ¡Rápido, apunta a la catapulta hacia el castillo! ¿Queréis huir del dragón? ¡Rápido, a la catapulta! ¡Subid y os catapultaré a un lugar seguro! ¡Gracias! ¿Estáis cómodos? ¡Bien! No, aún no hemos llegado a... Y vivieron felices para siempre. Aún hay que despertar a la bella Elizabeth y conseguir que se case con el príncipe John. ¿Recuerdas? Después, todo fue bastante sencillo. El príncipe besó a Elizabeth. Ella se despertó y vio quién la había salvado. ¡Oh! ¿Tú? ¿Príncipe John? ¿Y todos estos animales? Estaba dispuesto a enfrentarse a un dragón por ti. ¿Por mí? Vaya, parece que tienes corazón y valor. ¿Entonces me honrarías uniendo tu corazón al mío en matrimonio? ¡Por supuesto! Muy felices seremos, como aves al vuelo. Que alguien piense en mí, me hace feliz. Seremos muy felices, sí, muy felices, sí. Si nos hacen un juicio, será un sacrificio. No habrá libertad, la cárcel será nuestro hogar. La corona usé, fue en un ayer, pero junto a ti estaré. Que haya tiempos mejores, con lasaña y postres. Seremos muy felices, sí, muy felices. Muy felices seremos, si hay más tiempo veremos. Tengo a quien abrazar, esta es verdad. Seremos muy felices, sí, muy felices. Sí, muy felices. Bueno, por lo menos han elegido un color que me favorece. Pero, aparte de eso, todos vivieron felices para siempre. Mira, el príncipe y la bella Elizabeth han vuelto. Quiero decir, John y Liz. Garfield, ¿te has comido nuestra merienda? Debe de ser hora de almorzar, cenar o algo así. ¿Qué? ¿Te ha gustado el cuento? Debe de ser hora de almorzar, cenar o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!